Ahora vamos a hablar de qué es creatividad chicos, creatividad es como ideal, pensar en algo que nosotros queremos lograr, el ser humano tiene un componente creativo grandísimo, solo hay que desarrollarlo, la gente siempre piensa en crear cosas, en hacer cosas diferentes de acuerdo a sus necesidades. Vamos a ver la relación entre creatividad e innovación, ¿qué es creatividad? Ideal, lo que nosotros pensamos, lo que creemos que podemos realizar, luego a partir de eso que nosotros ideamos vienen unos criterios de selección donde determinamos qué hacer para hacer esa idea realidad, innovación viene siendo la realidad, ¿sí? Llevar esta idea de la creatividad a la realidad, esa es la innovación, la relación directa que tenemos entre creatividad e innovación. Vamos a ver las diferencias entre creatividad e innovación, entonces, como ya les decía, así como se relacionan como idea que hago realidad, también se diferencian en eso mismo, creatividad es netamente ideación e innovación, es netamente hacer eso realidad. Ahora vamos a ver cuáles son los modos de creatividad chicos, entonces, siempre vamos a partir de los modos de creatividad basados en un concepto, no podemos definir tipos exactos porque pues es algo muy subjetivo, pero sí, ¿cómo podemos crear? Entonces, a partir del proceso y análisis psicológico del mismo individuo encontramos dos tipos, la creatividad primaria o dos modos y la creatividad secundaria. Ahora, a partir, viéndolo desde el punto de vista que vincula el estímulo con el producto, es decir, lo que queremos generar. Tenemos creatividad creatividad científica y creatividad artística o estética. Aquí vemos la creatividad científica. Listo. Ahora vemos otro modo de verla, creatividad. Entonces, se refiere al estímulo o motivo que inicia la creatividad, la razón por la cual podemos iniciar esa creatividad. Tenemos creatividad creatividad normativa, creatividad exploratoria y creatividad por buena fortuna, que también la podemos llamar serendipia. El término serendipia se refiere a hallazgos que hacemos por buena suerte en el momento que estamos creando, no pretendíamos crear eso, pero no salió. Es el caso de la penicilina, el caso del teléfono y muchos otros inventos que surgieron a partir de un error. No fue netamente porque queríamos hacer eso, pero fue un error. Listo. Aquí terminamos el tema de innovación y creatividad, el segundo tema. Cualquier duda que necesiten aclarar con gusto, así mismo les adjuntaré la presentación para que ustedes puedan consultar. ¡Gracias!